No te llamando pa' justificarte ni pa' pedir perdón Ya tengo claro todo lo que hiciste, ya sé lo que pasó Esto no lleva a más ni debate, no lleva a discusión No te voy a dar el que usted discutí, no tiene la razón No es malo de sentimientos ni de cosas lindas No lo pensé tantas veces tú cometido Ya tengo una cara contigo, mi negrita, si luciste conmigo Ya te ocupan de la cerveza ni al ron Tú solito caíste en la tentación Diciste pa' lo rico, pensaste con el pipi y en la solución En la culpa de ella no tiene razón Ahora vayase junto en el dicho sabio Diciste pa' lo rico, pensaste con el pipi y en la solución Ahora muere este leco Yo no me importa, yo no te quiero Tú en la casa te acabo con tu asatero Tú en la casa te acabo con tu asatero Tú en la casa te acabo con tu asatero